Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Pueblerino Donde quedamos aquí y supuestamente íbamos a minear por todos estos lados y creé un perímetro Un perímetro marcado por paredes, las cuales evitarán que se me dan mods en un cierto radio mientras yo me encontraba aquí Pero ahora, resulta que como ya hay que avanzar y toda la cosa, avanzar y toda la cosa, avanzar y toda la cosa Bueno, habría que ver exactamente, bueno, cosas, yo no hago cosas Ver por donde voy, que hago, que no hago, aquí, que allá Bueno, aquí había un poco de hierro, ya lo piqué Bueno, ahora tengo que, nada, puedo hacer vinear, si eso iba a hacer Y ver por donde avanzo primero, donde no avanzo primero Voy a pasar por acá, voy a agarrar esto Este hierro de acá Ah, no, estoy muy lejos del agua todavía Necesitaba harto hierro, harto hierro, que se me está acabando el hierro Que no falte el hierro Carbón no me faltaba tanto, pero Si sigo fundiendo metales, obviamente, se me va a dar un momento, aquí voy a necesitar más Obviamente En el carbón, carbón no es como que, bueno, el carbón, siempre a uno en las guías le dicen El carbón nunca lo menosprecen, siempre, saquenlo porque Primero porque siempre hace falta Y en segundo lugar Porque de repente siempre Pete, voy a ponerlo para adelante Porque siempre a los alrededores hay otros minerales, de repente Lo que pasa es que hay carbón, tú picas el carbón Y encontré ahí un poco de oro, de diamantes, ¿cachai? Entonces, nada Vale, ¿cuántos otros? Sí, ahora sí, hay que no escuchar el juego Minecraft son de esos juegos que no puedes jugar sin sonido O sea, sí, puede ser, pero no es lo recomendable Mira, arcilla Vamos a estar buscando arcilla realmente cerca de ladrillo ¿Dónde encontré ahí esa cantidad de arcilla? En ninguna parte Voy a seguir andando por acá Ya, bueno Voy a seguir picando eso Yo creo que estos tres capítulos que vienen me pueden dedicar fácilmente al niña Bueno, vinimos a estos tres capítulos Mientras tanto juntamos caletas, kilos y kilos de experiencia Para eso, claro, no me tienen que matar, obvio Nada más que claro Sé que tratar de sobrevivir ¿Cómo está la armadura? Mmm, yo creo que aguanta Si no, vamos a ver si juntamos el suficiente hierro como para hacer otra Mira, cachai, que ya va hablando, weá Ya llevo cuatro minutos Lo único que he hecho es picar este carbón Y un poco de hierro, cachai ¿Cómo son las cosas? Ajá Y he juntado un nivel Tengo flechas Ah, eso, matalo, 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 matalo Eso, matalo, matalo, matalo Eso, matalo, matalo Vamos Vamos, vamos Mata al creeper, mata al creeper, mata al creeper Mata al creeper Uno más, uno más Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale campeón, dale campeón Una más, una más, una más Estoy seguro de una más Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes Yo sé que puedes, yo sé que puedes Vamos, quiero un disco Vamos, vamos, vamos Bien Gracias ahora, no te necesito ganar Vamos Muevete campeón Eso Eso Eso, 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 eso Dropeo un disco A ver Sí, tengo un disco Por lo tanto, tengo ahí cumplido el objetivo Sí, sí, sí Eso es lo que quería Tengo uno de los objetivos cumplidos Que es conseguir un disco música ¿Cómo lo hago? Esperando que un esqueleto mate un creeper Así es como se hace Bueno, hay otros métodos Pero eso fue como el más conveniente Ya, listo Lo que pasa es que fui a A guardar el Fui a guardar el disco Y un poco lo que había juntado Porque, bueno Lo hice fuera de cámara Para aprovechar un poco más El capítulo de envenear Las cosas O sea, y nada más Como verán Ya no lo tengo Yo tampoco tenía El carbón que tenía Ni el hierro que tenía ¿Me entendís? Por eso Por eso fue Ahora lo interesante Es explicar Carbón Oh, sí Como lo decía Yaguillo Hiedra nitra Viejo Yaguillo Que es encerroso Deo, maldición Va Maldición Maldición Ah, lo voy a dejar ahí Ese carbón Este hierro lo va a picar Uno Harto hierro Harto hierro Va a repetir Tres veces la armadura Si, ah De ese toque La verdad Que se falta el hierro Escucho un slime A ver Oh, también hay arcilla acá Espérate Ah, estaba en planicie Seguramente Si yo sigo rompiendo acá Va a haber Fantano O algo así Tengo otra Ah, sí, sí Tengo otra Tome la precaución Yo me pregunto Si Si Algo así Algo así Pensaba que iba a pasar Estamos bajo agua Mira Mira Ya que aquí No hay Nada Más que arcilla Y la arcilla no es algo Que voy a juntar ahora Vamos a sellar Este lugar De manera que Si se espamean Mobs No salgan de aquí Ese carbón Después lo sacaré Fuera de cámara No sé Va a seguir avanzando Con otras cosas Chapo Aquí hay más carbón O sea Por estos lados Que sí que no hay mucho Este carbón También lo voy a sacar Fuera de cámara Esto Debería sacarlo Fuera de cámara Igual Ah, voy a ver Cuánto es No, esto creo que Se puede sacar ahora Ah, esto se puede Finiquito ahora Si tengo nivel 30 Por lo menos Es cantar la espada De De diamante Por lo menos Oh Estoy laggeando Yo creo que Tanto para allá Como para allá Pueden haber más mods Y cosas así De hecho Aquí hay alguien No Deje una de las antorchas Más abajo Que no se spamearan Inmediatamente Al lado mío Justo acá Hay bloques de Más carbón Todavía Aquí hay agua Vale Oye Caleta arcilla En este lugar Ah, no Zetas Dejar ahí Esa cuestión No, no voy a Y acá Vamos a poner Dos antorchas Vamos a sacar esta Vamos a poner las dos antorchas Indicándonos que por ahí Está el camino Regreso Aquí hay un segmento Oscuro Más segmentos Oscuro Mira Ahí está la cuestión De lava Que se veía Desde allá Desde mi casa Ya Bueno Yo creo que Puedo picar esto Tranquilamente Creo Yo creo Bueno Les voy a hacer una cosa Como voy a picar Tres capítulos O sea Voy a minear Tres capítulos Seguidos Lo que voy a hacer Es Voy a ver Si estos tres capítulos Se los dedico A minear Para que pueda tener El tiempo suficiente De minear Y así No estar así apurado En el largo Porque yo creo Que con tres capítulos Va a ser sobra También Por lo menos Por un momento ¿Cachai? Y aparte Y además de eso Mira Hay un creeper Hay caleta de hierro Ahí Loco Mira Loco Caleta de hierro Loco Tengo más flechas Genial Entonces Y lo más seguro Es que estos tres capítulos De ahora Los grabé Todos de una Ah me vio Toma 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 Puta que soy seco Bueno Ya entonces Apurate Estoy corrido Quiero decir Que todos los grabé El mismo día Para ahorrarme tiempo Tengo cosas que hacer También Otras cosas fuera De este mundo Minimundo Llamado Youtube Y Minecraft Y todas esas cosas Gente cree que soy Un vago Pero no La verdad es que Tengo cosas que hacer Que son Saldamente Importantes Son Saldamente Importantes Están así Como que no hago Nada por mi vida No señor No señor Tengo que buscarme Tengo que buscarme algo Con que entretenerme También No Que no puedo estar Toda la vida Haciendo weas Tampoco Aquí tampoco hay nada Sacar un poco de Chincheto Decía Que siempre Ponían una Antorcha Así como Así en el suelo Para Cuando hubiera una parte Que no hubiera nada Yo recomiendo Porque de repente También le quitaba La antorcha Entonces ¿Qué pasa? Si tú haces eso Se spawmean mobs O me encontré algo Se spawmean mobs Y el problema De eso Es que dejas el paso abierto Que sigan spawmeando mobs Aquí no hay nada Salvo que me ponga A sacar esta Esta grava Siguen spawmeando mobs ¿Cuál es el problema? Que entonces Después Puedes volver por ahí Te puedes encontrar Con un creeper Con un esqueleto Con un enderman Y back Entonces Aquí tampoco Nada más Entonces Lo que yo recomiendo Es que En vez de Tapar O sea En vez de poner Una antorcha Así simplemente Vayan más Para abajo Así ya Vayan 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 Por aquí Que se vean Hasta ahí Llegamos un pasillo nuevo Así Y acá por ejemplo Tapar Ni siquiera tiene que ser Una tapadura Así buena Es una cosa Lo suficiente Como para que No pasen mobs No van Ahí Pensando que pueden Pasar arañas ¿Cachai? Entonces uno ve esto Y debería Mmm Aquí ya no hay nada ¿Cachai? Porque no existen Paredes de coble Así naturales A menos que sea Un spawner ¿Cachai? Ya Eso se los digo yo No sé Si les gusta más Poner una antorcha Les da más flojera No sé Hagan eso Yo prefiero Así porque es más seguro Es más sensato ¿Qué profundidad estamos A todo esto? 44 recién Ni por si acaso Estamos donde hay diamante Lo otro es que debería Mmm A ver si hagan un Un balde Porque A ver si Si encuentro agua Para mojar la lava Tampoco voy a buscar obsidiana Pero Bueno es que obsidiana Ya lo busqué Ya pasé por ese proceso Pero lo digo más que nada Por abrirme paso O algo Aunque sabí De repente Bueno Algo que yo aprendí Con The Forgottenland Es que De repente No es tan útil Mojar toda la lava Y convertirla en obsidiana Porque debajo de ella Hay minerales Entonces Lo ideal también sería Tener una poción De resistencia al fuego Andar por ahí Y ver si hay diamantes De repente Debajo hay diamantes Hay obra Hay un montón de cosas De los que uno se pierde No saben ni cuenta Solo aprendí En esa serie Que fue un mapa de aventuras Que jugué Alguna vez en la vida Que se hizo eterno Largo Y todo lo que quieran Pero No sé Son los otros Que siempre me preguntan Yo no sé Si a ustedes les gustan Las series largas Las series cortas No sé Yo a veces pienso Que cuando ya Las series duran Más de 20 capítulos Como que dicen ¿Llega cuándo? Esto se va a acabar Tampoco te digo Una weá como Mundo Chiquito 2 Que duró sin capítulos Que acababa la risa Tenían con que hacer Para alargar El chicle No era como Que ya la alargaban Por alargarla ¿Caché? Aquí Ponemos una torcha Acá Y podemos picarla Aca Listo O sea ¿Qué es lo que más Hemos picado El día de hoy? Carbón Claro Si 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 Es que hemos picado Carbón El día de hoy Ajá ¿Cuánto tengo? Mira Tengo más de un stack Ya Calegueta Caletonga Caletonga ¿Por dónde venían? A por acá abajo Hay arena ahí Dice que no estamos Tan lejos de la superficie Todo esto debe ser Mar, ¿cierto? Estamos bajo Un río Bajo El río Y se ve Se ve Ay No, no, no Quiero, quiero todo Quiero todo No me quiero ir todavía Ahora bajamos Oh, mira Aquí hay Tinta negra Tiene que llamar Jojo Ahora que ya no necesito Quack Espérate Tengo Ah Espérate Puedo prescindir un poco de él Voy a seguir avanzando mejor Aquí Yo creo que Saben lo que creo Que pese a hacer falta De esas como dinamitas Que yo usaba Para minería Hardcore Party hard Susta que no tengo nada Tengo que dejar abierto Porque igual Porque igual sería interesante Ver que hay detrás de eso Aquí donde graba Interesante sería Así detonar algo No un creeper No un creeper Porque un creeper No es tan potente Espérate Pese que estoy jugando Con la dificultad En fácil Ah, no Está Pese que estaba en fácil Y a veces Un rato que juego en fácil Pero bueno No me acuerdo Si en la casa También tenía TNT Y esas cosas No, no me acuerdo Tengo memoria de elefante No me puedo borrar de todo Se me olvidó hacer algo Oh, mira Aquí hay otro acceso He vuelto He vuelto Voy a hacer una barra de contención Aquí ¿Por qué? Se está poniendo pisado En el ambiente Eh Vale Tengo que Tengo que hacer algo Tengo que hacer Primero que todo La marca 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 Lo voy a hacer así Para recordarme Que por aquí Es para devolverse Si Ah, pero No tenía que haber He hecho eso Gras error De tirarse así A lo punto Ahí Entonces ahí Conviene Cuando hay estas corrientes Así Si no tienes Como taparla Así desde arriba Conviene también Hacer una barrera De contención Para despejarte El camino Por cualquier cosa Y así No tienes problemas Para movilizar Ah Estoy como Reenseñando a jugar Oh Ojo ¿Qué es esto? ¿Qué había andado Por acá? Ah Si Ah Mish Mish He vuelto acá Hoy tanto Esto Oh 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 ¿Qué venía acá? Saco Wea Saco Wea Yo no sé En qué momento Me gasto Toda la Las flechas Tampoco Dan Calpean Tanto Estos Pobres Diablos Yo no Hoy no me había Ni percatado Que quedaba Todo esto Aquí Tirado Oh Que heavy Zombies Si lo vi Si lo vi Si lo vi Voy a pasar De la lava Al otro lado También Porque por ahí Están empezando A Vaya ya lo vi Eso ya Y ahí también Ahí No había visto Nada de eso Todo eso Es nuevo Para mí Ya me voy a gastar Dos picos Con esto Es increíble Es increíble Ahora yo no sé Si con todas las pausas Voy a hacer 20 minutos Porque ya Simplemente Ya no sé Al principio Sabía cuánto llevaba Pero ahora ya no Imposible Ah Falta un poquito De hierro Cierto Así que está Como por acá Cierto Este lugar es tan amplio Que aquí Ya hace Menester Con un torch Y ahí Para que no moleste La visibilidad De decir Bueno Por aquí Sigue avanzando Digo una vuelta loca Todo esto Listo Cuánto llevo De 30 Más lo que junté Antes Llevo casi Dos stacks De carbón Ya Seguimos Estamos subiendo Estamos bajando Estamos como Estamos como Manteniéndonos Tenía una flecha Y quedó Ah Están empujándose Por la Presión del agua Por ejemplo Aquí no me conviene Sacar esta corriente Porque Estos amiguitos Quien Ayuda Que estos amiguitos Se queden ahí Ellos están así Yo felizmente Saco este trozo De hierro Estas pequeñas Menas de hierro Si A ver Menas de hierro Si Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Alcanzo No, no, alcanzo O es que si lo alcanzo Yo me alcanzaría No importa Ah, está Tadilita Listo Este lugar es como Súper amplio No tiene nada Interesante Parece Más que arriba Hay una Capaz que Es uno de esos Accesos que yo vi Oh, mira Hay uno de los Accesos que yo tapé Ya para acá Ah, y para abajo Hay hierro Ya, ya lo vi Vale la pena Estar acá 27 Con 30 Tengo para encantar Mi espada Antiamante Y con un hechizo Bueno Bueno Loco Me habían dicho Algo para la estantería Me habían dicho Que tenían que hacer 15 Que tenían que formar una C Que las puntas Tenía que tenerla Si me acuerdo Voy a notarlo Que si no se me va a olvidar En el cuadernito mágico Entonces cuando después Vuelva con la cuestión De la esta Ya lo voy a saber Ya lo voy a saber Parece que ya estoy dando Vuelta en círculo En muchas partes Entonces ya Todas estas partes Ya la he recorrido Toda Entonces después Queda a no ser El otro lado de la mina Ya, ya me gasté Va a tener que hacer Más picos en algún momento En algún momento Va a tener que volver Bueno, no estamos tan lejos A ver Por acá Ya Venimos por acá ¿Cierto? Por acá Pasamos la grava Claro, capaz que esa grava Me lleve para allá ¿Qué es para acá? Eh, capaz que la grava Me lleva al mismo lugar Tiene pinta de A ver, subimos para acá Seguimos Seguimos ¿Esto lo vi o no? No, porque no han dado Está oscuro todavía Por eso sé que no han dado Entonces después Cuando veo las antorchas A mi izquierda Porque me estoy regresando Esa es la idea De poner la antorcha A la derecha Eso es lo que yo entendí Por lo menos Según chincheto Acá no hay nada más Que corrientes de agua Por lo tanto Eh No conviene Dejar la antorcha Y no conviene Dejar abierto el paso Porque si no se spamean Mobs Que nos pueden cagar La jornada Oh Un ruido raro Es usted Un raro presentimiento Vamos a tapar Esa corriente de agua Y vamos a tapar acá Mencioné que estos capítulos Iban a ser más largos De lo normal Dejemos la antorcha ahí Se están acabando también La La antorcha A todo esto hablando de antorchas Se están acabando las antorchas No, no había venido por acá ¿Y por dónde me vine? ¿Quién fue? No sé Pero la cosa es que Pese que por todos estos lados Yo le recorría Por acá Aquí como que faltó Aquí como que faltaron Las doble antorchas Sí Pom, pom Aquí Por acá arriba Por acá abajo Yo fui, ¿verdad? ¿O no he ido? Bueno, por acá abajo No he ido Como lo único que me falta Es todo este recorrido A ver Entonces Recorrí aquí En un capítulo En un solo capítulo Recorrí por aquí Por acá No he recorrido Pero se imagina Para dónde llega Ahí abajo Se me está diciendo Se me está diciendo Que la mina se está acabando Ya Entonces Ah, no tengo más palos Que estos Mierda Voy a tener que hacerme Un pico Voy a tener que hacerme Más antorchas Sí o sí Lo único que me falta Ahora Y bueno Voy a tapar acá Voy a fundir metales Y yo creo que aquí Va a ir terminando Va a ir cerrando El capítulo de hoy Tengo casi Un stack Yeah Podría hacerme Podría hacerme Un pico de hierro Para que dure más Que el de piedra Obviamente Sí Para que dure mucho más Y así Bueno No tengo ese problema De que se acaba Este que tengo de piedra Después se acaba el otro Y listo Y Cooperé No Ya Sí Esa es como una opción Razonable Voy a guardar Esto Voy a guardar Ahí Se hicieron tres Tengo casi Veintiocho niveles Ahí Tom 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 Ahí Ya Y Voy a hacer Un poco más Antorchas Voy a hacer tan pocas Mejor ocho antorchas Más No es nada Pero Algo es algo Esto acá Lo voy a dejar acá Lo voy a vaciar Voy a dejar todas las cosas aquí Y Cosas de que después Las cosas que no me voy a llevar Las voy a dejar aquí La grava me puede servir Esto me puede servir igual Esto lo dejaré aquí Para que se note que Es hierro Y es más importante La brújula No sé si Igual te lo ocupe No me sirve Pero bueno Ahí veo que hago Ya Este capítulo Va a quedar hasta acá Espero que les haya gustado Bueno Cuídense Que estén bien Nos vemos Adiós Que estén bien